La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su sanidad. Vamos a revisar, jóvenes, de su material. El tema de conjuntos es un tema bastante importante, que se utiliza bastante en lo que es matemáticas. También ustedes lo ven en otro curso, depende de lo que es RM de repente. Bien, vamos a revisar, a ver, los primeros problemas de su material. Espero que la teoría ustedes lo hayan revisado, pero de todas maneras, dependiendo justamente de los problemas, vamos a repasar cuestiones teóricas, en cada caso. De todas maneras, siempre, jóvenes, preguntándole a ustedes lo siguiente, cualquier duda, juinque tú, pregunte, jóvenes. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver. Empezamos, empezamos, empezamos. A ver, miren, en su material, vamos a revisar el problemita número uno. Digo el siguiente, ¿cuánto conjunto tiene A? Bueno, ahí tenéis el conjunto A formado por los elementos. Escribo. Aparece aquí, ¿no? Digamos, el A, el R, I, T, M, E, T, I, C, A, ¿no? Ahí está. Así aparece, ¿no? Listo. Ya. Pero, ¿sabes qué? Mira, hacemos el siguiente. ¿Tú notas que hay elementos que se repiten, sí o no? Cuando hay elementos que se repiten, prácticamente no se vuelve a considerar. Entendido. Mira, pongo así, pongo el A, R, I, T. Como tú notas, hasta ahí todos son diferentes, mira. Luego sigue, ¿no? El M, el E. Ya miren cuál es. Este T se repite, miren. Entonces, no se vuelve a poner, pues. El I también está colocado, Jónez. No se vuelve a colocar. El C sí no está puesto, pones el C. El A también está puesto allá. Entonces, no se vuelve a colocar. Solamente colocamos prácticamente los elementos diferentes, nada más. Listo. Ahora sí, ya se puede responder la pregunta. Dice, ¿cuántos elementos tiene A? Primero, yo pregunto. ¿Cuánto es el cardinal de A? O sea, ¿cuántos elementos tiene A? Cuenta, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está, siete. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, lo que se repite, no se vuelve a contar cuáles. Solamente lo diferente, nada más. ¿Qué te preguntan? ¿Cuántos subjuntos tiene A? Pues, según teoría, ahí puedo ver acá. Según teoría, decimos. El número de subconjuntos de A, ¿a qué es igual a? Esto es 12 elevado al cardinal de A. Y esa es la completa. Entonces, eso pide por acá, mira. El número de subconjuntos de A. ¿Va a ser igual a qué? A dos elevado al cardinal de A. Pero al cardinal de A vale a siete. A dos a las siete. ¿Sale cuánto? A 128. Esa es la respuesta, Gólez, para este problema, ¿no? ¿Cuál es la clave? La C. ¿Ya? Pues, conclusión. Siempre que te pidan cardinal, perdón, se pide un número de subconjuntos, usamos esta formulita, Gólez. Pues, aprovecho. Si a ustedes le preguntasen, por ejemplo, el número de subconjuntos propios de A. ¿A qué es igual a esto? A se pone 12 elevado al cardinal de A. Pero menos uno, si no. Se resta uno, Gólez. ¿Ya? Si te piden cardinal, pues, o un presupuesto propio de A. ¿De acuerdo? Listo, Gólez. Listo. Bien. Ya. Revisemos ahora la pregunta dos. La pregunta dos. ¿Qué dice la pregunta dos? Lea. Dice. Dice. ¿Cuántos conjuntos propios tiene M? Ah, mira. Ese conjunto M está siguiente. Te doy a ti por comprensión, ¿sí? X. Tal que X pertenezca a los naturales. ¿Qué más? Menos dos. Menor que X. Y menor que 5. Ya. Ah, pero ten cuidado. Es natural. Como aquí es natural, no puede tomar valores negativos, ¿sí? No toma valores negativos. Lo natural se considera a partir de cero. ¿Te acuerdas? Entonces, en este caso el X, ¿qué va la toma? Mira. Valores como el cero, el uno, el dos, el tres y el cuatro. Repito. Por ser natural, el X no puede ser negativo. Toda parte de cero. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué está el cuatro, no? Porque es que es menos que cinco. Ya. Pues yo le pregunto. Dime. El conjunto M tendría como elementos todos los valores que toma X. Ah, sería pues, lo que está acá, ¿no? El cero, el uno, el dos, el tres y el cuatro. Dime, ¿cuánto es el cardinal de M? ¿Cuántos elementos tiene? Me cuenta. Cinco. Ya. Con eso yo puedo responder la pregunta. ¿Qué te piden a ti? Te preguntan a ti. ¿Cuántos conjuntos propios tiene M? Ah, entonces pongo acá, ¿no? Número de sus conjuntos propios. De M. Pues usa esta fórmula, pues. Esto que está acá. Sería justamente dos elevado a la quinta. Todo menos uno. ¿Cuánto sale? Ah, sale justamente treinta y uno menos uno. Sale treinta y uno. Esa es la respuesta en este caso. ¿De acuerdo? Ya. Pues tenga mucho cuidado, ¿va? Porque depende de una cuenta con el negativo. Esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. ¿De acuerdo? Profesor, buenos días. Disculpe que me interrumpa. ¿Sigue una pregunta? No, soy Yesenia. Soy directa, encargada. Profesor, disculpe. Lo que pasa es que los alumnos por interno están que nos comentan de que, por favor, sí puede hacer teoría, ¿no? Y de ir a la práctica. Un poco de teoría. Como estamos comenzando desde tema uno, algunos chicos ya olvidaron lo que es la teoría. Entonces, sí podría hacer teoría y después la práctica, por favor. Ya. Yo estaba pensando justamente hacer teoría y problemas a la vez de forma simultánea, pero si los alumnos decían teoría... Claro, dependiendo de los alumnos, no sé, ¿qué me dicen? A ver, profesor, piensa hacer teoría y... O sea, por el ejercicio, la teoría, ¿no? Para que puedan resolver. Eso me imagino. Ya, ya, ya. No, si hacían esa teoría, es normal. Yo le hago teoría. Pero sí, ya, pues, le hago pocos problemas. Sí, profe, por favor. Los chicos ya tienen experiencia. Acá la mayoría son chicos que han estado desde el inicio. Pero hay muchos chicos que se han olvidado la teoría. Entonces, sea algo chico de la teoría para que puedan recordar más que todo. Hacerles recordar. Porque ellos saben, ellos saben, ¿no? No, muy bien. Ya. Listo. Ya, profe, gracias. Ya, entonces, pues, la teoría, pues. Muy bien, ya. Profe. Luego, entonces, sí. Profe, ¿por qué no se podía tomar los negativos? Es por números naturales. Ah, porque... Es que es natural, pues. ¿Sabe qué? Si te dijeran a ti esto, mira. Con un conjunto A. X, tal que X pertenezca a los enteros. ¿De acuerdo? Y X mayor que menos 2 y menor que 5. Si te dijeran entero, ahí sí, pues, no. Pones tu mayor que menos, pones menos 1, ¿sabes? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Si fuese entero, sí, puedes tomar negativo, ¿sabes? Bueno, claro. Pero acá no. Es natural. Y lo natural es que empieza a partir de 0. Adelante. Por eso puedo partir de 0. Es por esto. Ah, ya, profe. Y repito, así. Si te dijeran entero, ahí sí le ponen negativos. Ya, listo. Bien. Entonces, bueno, como me han indicado, jóvenes, vamos a hacer teoría. Ya, entonces. Voy a tomar una fotito a estos problemitas, jóvenes. Después hacemos la teoría, ¿ya? Gracias. 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 entonces vamos a revisar la parte teórica bueno, vamos a hacer un resumen teórico en conjunto tenemos que partir lo siguiente, estableciendo el conjunto numérico que utilizamos entonces pongo acá, miren, primero pongo los conjuntos numéricos que se utilizan ya entonces, básicamente usamos nosotros los conjuntos de los enteros y los naturales cuando hablamos de enteros cuando hablamos de enteros cumple después, ¿no? desde menos espíritu hasta más espíritu puede tomar negativo, positivo, inclusive cero entonces pongo acá, miren pongo acá, menos 2 menos 1 0 1 2 3 y así sucesivamente ya cuando hablamos de los naturales sería pues a partir de cero para adelante, miren el cero el cero el uno el dos el tres y así sucesivamente ¿de acuerdo? ah si a ustedes le hablan de enteros positivos serían todos los enteros mayores que cero ah, sería a partir del uno repito enteros positivos serían todos los enteros mayores que cero sería a partir del uno el dos el tres y así sucesivamente ¿de acuerdo? listo pues ya ahora veamos lo que es la relación de pertenencia mira Morgan relación relación de pertenencia ya ¿cuántos y cinco elementos pertenecen a un conjunto? vamos a ver eso pues les comento la relación de pertenencia es una relación de elemento conjunto como por acá, mira es una relación de elemento a conjunto ¿de acuerdo? así este es el símbolo de pertenencia les repito es una relación de elemento conjunto ya ya muchas veces preguntarán si esto es verdadero o es falso para que sea verdadero lo que está a la izquierda debe ser elemento de lo que está a la derecha repito para que esto sea verdadero lo que está a la izquierda debe ser elemento del conjunto que está a la derecha bien ahora en cuanto a lo que es saber la relación de inclusión ¿de acuerdo? relación de inclusión relación de inclusión pues la inclusión es una relación entre conjuntos es una relación de conjunto a conjunto entonces ¿de qué se dice? mire para que un conjunto esté incluido en otro conjunto para que esté incluido ¿no? ¿sabe qué dice? lo siguiente que todos los elementos en el primer conjunto estén como elementos en el segundo conjunto a veces preguntarán a ti si esto es verdadero o es falso repito para que sea verdadero debe ser el siguiente todos los elementos del primer conjunto deben estar pues como elementos en el segundo conjunto vamos a picar esto con un ejemplo a ver por acá ponemos un ejemplo a ver ejemplo mira ahora lo siguiente sea por decir el conjunto a formado por los elementos bien a ver por ahí veo por ahí veo no se llama una pregunta ¿no? de Vilma me dice porque si me piden enteros negativos ahí sí incluía cero a ver sobre esto si te piden enteros negativos serían todos los enteros menores que cero mira los positivos son enteros mayores que cero enteros negativos enteros menores que cero sería así mire que es menos uno o sea vamos a ver acá menos uno menos dos menos tres que es igual no se pone cero o sea en los enteros negativos no se pone cero ni en los positivos de acuerdo ni en los negativos ni en los positivos se pone cero estamos de acuerdo profe una pregunta así es así Vilma profe dime ¿qué es un subconjunto? ya eso justamente voy a explicar más adelante ya estamos haciendo por parte primero estamos hablando de lo que es de pertenencia e inclusión después hablar más adelante de sus conjuntos relación de inclusión que se va entre subconjunto y conjunto sí sí justamente ahorita voy a hablar de cuando hablo de esto voy a hablar justamente de lo que es lo que me mencionan de sus conjuntos sí ahorita te respondo ya hasta ahí de acuerdo ¿no? listo muy bien ya por acá un ejemplo si el conjunto A formamos elementos quiero por acá mira tal como el 2 el 4 el 5 con su llave el 7 el 8 o 9 con su llave y el 12 ahí está entonces digo los 7 mira se cumple los 7 mira Juanes mira pues mira tú te das cuenta que este 2 es el elemento de A te digo así el 2 pertenece a conjunto A puedo decir eso 2 pertenece a A ah también te das cuenta tú que el 5 con su llave ese elemento de A te digo esto pertenece a conjunto A es correcto Juanes la gente te da cuenta de esto que este 8 o 9 con su llave es el elemento de A entonces todo esto que está acá pertenece a conjunto A estoy explicando esto Juanes ya la pertenencia es una relación de elemento de conjunto ahora y mira digo lo siguiente si puedo caer el 2 con su llave dime ¿esto es el elemento de A? no lo es ¿ya qué digo? esto no pertenece a conjunto A ¿de acuerdo Juanes? pues si pongo el 5 un solito ¿pertenece a conjunto A? no Juanes el que pertenece a conjunto A es el 5 un solito bueno 5 un solito no esto que está acá no pertenece a conjunto A también mira si pongo acá por ejemplo el 8 tú ves acá el 8 pero no está como elemento Juanes ¿qué te dice? este 8 no pertenece a conjunto A ya Juanes eso es en cuanto a pertenencia ahora en cuanto a inclusión mira Juanes si pongo acá el conjunto a la inclusión ya formado por los elementos 2 7 12 dime ¿este conjunto está incluido acá? la respuesta es sí ¿por qué? ¿por qué es correcto? porque el 2 elemento de A ahí está 7 elemento de A el 12 elemento de A como todos los elementos de los elementos son elementos de A es correcto la inclusión ¿de acuerdo? otro mira como acá conjunto formado por los elementos escribió mira el el 4 el 8 9 ¿de acuerdo? incluyen A sí porque mira el 4 elemento de A ¿no? el 8 9 también elemento de A entonces es correcto la inclusión ¿de acuerdo? o sea la inclusión es una relación de conjunto a conjunto uno más si pongo por acá por ejemplo el conjunto 2 7 8 ya pues dime ¿ese conjunto está incluido acá? ¿qué dicen ustedes? no 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 por el 8 mira el 2 elemento de A 7 elementos de A pues pero el 8 no es el elemento de A tú dices que al 8 pero no está como elemento entonces como el 8 no es el elemento de A ¿qué se dice? este conjunto no está incluido en el conjunto A ¿de acuerdo? sería el siguiente caso bien ahora pues de una vez hablemos de lo siguiente mira ¿qué viene a ser? a ver ¿qué viene a ser el cardinal de un conjunto? no pero eso vamos a ver lo vamos a la continuación ya lo vamos a la continuación mejor bien hasta aquí ¿alguna pregunta? ¿no pueden ustedes? mira la pertenencia es una relación de el mismo conjunto para que esto sea verdadero lo que está a la izquierda debe ser elemento del conjunto que está a la derecha la inclusión es una relación entre conjuntos para que esto sea verdadero los elementos del primer conjunto deben estar como elementos en el segundo conjunto ya bien voy a tomar una fotito jóvenes sobre esto para luego continuar ya bien bien a ver por ahí me pregunta Víctor dice el cero siempre está incluido por ahí me menciona el vacío ya justamente sobre eso voy a hablar a continuación todavía no veré el conjunto vacío ¿no? pero sobre eso voy a hablar a continuación ¿de acuerdo? sobre justamente lo que es el vacío ¿ya? listo una foto ¿esto lo borro? voy a hablar por eso Gracias. ¿Qué viene a ser el cardíodo en conjunto? Básicamente viene a ser, o ¿qué me indica? El número de elementos que tienen en conjunto, ¿no? Pero el número de elementos diferentes. ¿Has aclarado un bien? Por acá pongo ejemplos. Pongo acá el conjunto A formado por elementos, digo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dime, en este caso, siempre vamos a decir, ¿no? ¿Cuánto es el cardinal de A? Es decir, A cardinal de A. Es igual a cuando venga. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 elementos. ¿De acuerdo? Ya, ahora. Pues, ¿qué pasa en este tema? Mira, conjunto B formado por los elementos, digo, 2, 2, 4, 4, 5. Ya. Pues, cuando hay eventos que se repiten, lo que se repiten no se lo voy a contar. Solamente cuentas tú los elementos diferentes, nada más. Entonces, decimos los 100, en este caso, el cardinal de B. Ahí, dime, en este caso, ¿cuánto vale el cardinal de B? ¿Me puede responder? ¿Qué dice usted? ¿Cuánto vale el cardinal de B? 3. 3, ¿no? 3. O sea, solamente cuentan los elementos diferentes, nada más. ¿Qué son? El 2, el 4 y el 5. 3, nada más. Lo que se repiten no se lo voy a contar, ¿cuál es? Solamente lo diferente, nada más. 3. Ya. Ahora, pongo acá. El C, que sea, por ejemplo, el que va a ser. Tal como 7, 7, 7. Dime, en este caso, ¿cuánto es el cardinal de C? 1, ¿cuánto? 1, 100. ¿Por qué? Porque tiene un solo elemento que se repite. 1, nada. Pues, una aclaración. Cuando un conjunto tiene un elemento nada más, ¿cómo se le llama? ¿Conjunto? Unitario. Entonces, ese es un poco por acá, miren. Digo así, ¿no? En solución. C es unitario. ¿Ya? Cuando un conjunto tiene un elemento, se le llama unitario. Pues, a propósito. A propósito, miren. ¿Qué pasaría si tengo esto, miren? C es el conjunto A, que tiene elementos tales como el A, el B y el C. Y te dicen lo cierto, ¿no? Dicen que el A es unitario. Mira, si me lo dan así, y me dicen que ese A es unitario, entonces, ¿qué se va a cumplir con A, B y C? ¿Cómo debe ser A, B y C? Iguales. ¿Qué me dices tú, miren? Claro, deben ser iguales. Así que el A igual a B y igual a C. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso tengo presente para la parte aplicativa, para los problemas. Ahora, pongo algo así, miren. El D. Igual. ¿Qué pasaría si ya ves, y dentro no pongo nada? Dime, en este caso, ¿cuánto es el calendario de D? ¿Cuántos elementos tiene D? Yo diría, nada, ¿no? ¿Qué se le pone? Cero. Cero. Oye, y comento. Cuando un conjunto, cuando un conjunto, no tiene elementos, ¿cómo se llama? Conjunto vacío o nulo, ¿no? Entonces, pongo acá. O sea, vacío. Digo. Sí, sí, dime. Profe, pero ahí no estaría el vacío, el nulo. ¿Cómo? El vacío no se contaría como un elemento. ¿El vacío como elemento? ¿Acá? ¿Acá? Sí, profe. No, acá el conjunto D no tiene elementos. Como no tiene elementos, se le pone cero. No tiene elementos. Entonces, cuando tiene un elemento. ¿Por qué? Mira, por acá. ¿Cuánto es un conjunto? Por acá un conjunto m. Ocho. Ya, acá se dice que el calendario de m es cero. O tiene un elemento. Pero supongo que por acá un conjunto, digamos, tal como q. No pongo nada. No tiene nada, no tiene elementos. Entonces, el calendario de q le pongo cero. No tiene elementos. ¿De acuerdo? Y cuando no tiene elementos, se llama nulo vacío. ¿Y cuál es la anotación? Miren. La anotación es la siguiente. La anotación es la siguiente. Ponemos D igual. La letra fin. Esa es la anotación del conjunto vacío. O sea, se puede empezar así o si no de esta manera. Cuando usted ve esta anotación, jóvenes, esa es la anotación del conjunto vacío. ¿De acuerdo? A ver, sobre esto, miren. Decimos no siempre. Te pregunto. Si un punto es el conjunto, por ejemplo, este punto que está acá. Eh, así. Pues ese punto que está ahí. ¿Es unitario o vacío? Unitario. Es unitario, muy bien. Claro, porque su cardinal de A es igual a uno. Tiene un elemento. ¿Es unitario o vacío? ¿Es unitario o vacío? Vacío. Unitario. 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 Porque el cardinal de B es igual a uno. ¿Sabes que cuando ves esto aquí, entre llaves, jóvenes, es como la letra fi. Es como poner la letra A, B, C, ¿no? Entonces, tiene un elemento. ¿Qué es el elemento? La letra fi. ¿De acuerdo? Ya. Pero si yo pongo así, ¿me puedes? No pongo nada. No pongo nada. Eso es el segundo punto vacío. ¿De acuerdo? O sea que esto es el vacío. O pongo así, mira. En fi, sin llave, nada más. Sin llave. Eso es el vacío. O sea, quiero que te diferencie, ¿no? O sea, mira. Bueno, esto que está acá, esto es unitario. Esto es unitario. ¿Ya? Pero esto es vacío. Esto es vacío. ¿De acuerdo? Nota la diferencia. Ya, nota la diferencia. Pues eso es vacío. Niñita. No, es unitario, ¿no? Bien. ¿Sabes cuánto van es? Unitarios. ¿Por qué unitario? Porque tiene un elemento vacío. ¿Por qué no tiene elementos? Listo. Ya. Ahora. Pongo un par de notas. Número uno. Ya. O sea, si M está incluida acá. Se afirma, mira. O sea, ya sabemos que M está incluida, ¿correcto? Pero también se dice lo siguiente. Se afirma lo siguiente. Que M es su conjunto. Su conjunto de acuáres. O sea, aparte de decir, ¿no? Que M está incluida acá. Si dice que M es su conjunto de A. O sea, por ejemplo, miren. Así va por allá. ¿Qué pasa si era así? O sí. O el 3, el 6, el 9, el 12 y el 15. Ya. Pues entonces, por ejemplo, M, por ejemplo, que sea, el 6 y 12. Dime, ¿es correcto decir lo siguiente? Que el M está incluida acá. Sí, ¿no? Porque los elementos de M lo tiene A. Ya. Pues, como esto ocurre, ¿qué se dice? A este M es un subjunto de A. Ya, este M es un subjunto de A. ¿Por qué? Porque los elementos de M lo tiene A. O sea, si preocupa esto, jóvenes, se dice que el M está incluida en A. Listo. Ahora. Una segunda nota. Pues dice que, por definición, por definición, otra vez es por convención. Esto puede decir que el vacío está incluido en todo A. Esto siempre se cumple, jóvenes. El vacío está incluido en el subjunto A. Esto siempre se cumple. Esto es para todos los jóvenes. O sea, m, jóvenes, digamos que a ustedes le dan ese conjunto A. Le preguntan. ¿Eso que está acá es verdadero o para eso? Le pone verdadero. Esto siempre es verdadero. Esto siempre es verdadero. Pero para inclusión. Para inclusión. Para inclusión. Ya. Listo. ¿Qué más jóvenes? A ver, ahora. O para acá. O para acá. Conjuntos iguales. Bueno, una pregunta. ¿Cuándo se dice que los conjuntos son iguales? ¿Cuándo se dice que los conjuntos son iguales? ¿Cuándo? ¿Quién va a responder? Presentan los mismos elementos. Ah. Muy bien. Cuando tienen los mismos elementos. Por ahí me pregunta, por ahí, Chiara. Si fuera una relación de pertenencia. Y Guillermo responde. No siempre cumple esa propiedad. Ya. Mira, antes de hablar sobre esto, mira, Jórez. Ya que me han preguntado. Ya que me han preguntado, mira. ¿Qué pasaría si tengo esto? Mira. Tengo el A igual a. Escribo. Dos, cuatro, cinco, ocho. Y así nada más. Jórez, usted le pregunta. ¿Es mi pertenencia? Para colocar el verdadero o falso. Si a usted le dan ese conjunto A. Esto que está acá. ¿Verdad o falso? Esto es falso, Jórez. Esto es falso, Jórez. ¿Por qué? Porque cuando veas pertenencia. Lo que está en la izquierda. Si aparece FI. Tómalo como una letra. Dime. ¿La letra FI está acá? No está, Jórez. Voy a ponerlo en falso. Ah, un ratito. ¿Qué pasaría si aquí el conjunto A tiene la letra FI? Si tiene la letra FI como elemento. Ahí sí, Jórez. La letra FI, el elemento D. Sí, aquí está, mire. Si tiene la letra FI como elemento. Entonces, ahí sí le pone el verdadero, Jórez. Ahí le pone el verdadero. Pero, mira. Si no está aquí el FI como elemento, Jóvenes. Y te pregunta. FI, perdónese. Acá le pones falso, Jóvenes. Le pones falso. ¿Por qué falso? Ah, porque FI no está como elemento acá. ¿De acuerdo? Pero, cuando veas inclusión, estos, Jóvenes. ¿Correcto? Cuando veas inclusión, Jóvenes. Esto se toma como conjunto vacío. Y el vacío siempre está incluido en cualquier conjunto. Esto siempre es verdadero, Jóvenes. O sea, para inclusión, siempre es verdadero. Porque el vacío está incluido en cualquier conjunto, Jóvenes. ¿De acuerdo? Listo. Gracias a ti, Chiara, por preguntar justamente, ¿no? Gracias a ti. Muy bien. Bueno, con esta aclaración, ahora sí, hablemos de puntos iguales. Le preguntaba. ¿Cuándo se dice que hubo puntos iguales? Me respondieron, ¿no? Cuando te lo vimos, elementos. Elementos. Un ejemplo. A ver. Pongo para acá, puedo decir. Sea. El A igual. Escribo, mira. Dos. Seis. Cuatro. Y en vez que sea. Cuatro. Dos. Seis. Pues, yo le pregunto. Los elementos que tiene A. Lo tiene B. Mira. El dos. Fíjate. El dos. Lo tiene B. El seis lo tiene B. El cuatro lo tiene B, Jóvenes. Mira. Los elementos de A lo tiene B, sino a revés. Los elementos de B lo tiene A. O sea, que podemos decir que estos conjuntos, como tienen los mismos elementos, son iguales, Jóvenes. Entonces, podemos decir que el A es igual a B. O sea, el orden no interesa, Jóvenes. En conjuntos. Ustedes, cuando te hagan por acá, por ejemplo. El siete, nueve. Es igual, ¿no? A nueve, siete, Jóvenes. ¿Por qué son iguales? Porque tienen los mismos elementos. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, entonces, hasta ahí hemos hablado, pues, de cardenón conjunto, conjuntos iguales, ¿no? Y los referentes, ¿no? Al conjunto pasivo. Puedo tomar unas fotitos, Jóvenes, para poder continuar con las partes teóricas. ¿Ya? Correcto. All right. Gracias. Bien. Ahora hablemos de que lo que es subconjuntos es un conjunto dado. Bien. Pues esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante. Vamos a explicar con un ejemplo, mira. A ver, digo así, sea el conjunto A formado por los elementos 2, 4 y 6. Ya, mira. A continuación, vamos a empezar los subconjuntos de A. Subconjuntos de A. Bien. Pues, para empezar, podría ser el conjunto vacío. Por esto, ¿no? Mira. Así que el vacío es un conjunto de cualquier conjunto. Repito, el vacío es un conjunto de cualquier conjunto. ¿De acuerdo? Bien. Vaya, por ahí hay una pregunta, me dice de Rubén. Si me pregunta cuántos elementos hay como subconjuntos, le sumo más 1 por el vacío. A ver. A ver. Después, una pregunta. Si te piden su conjunto, resta su 1. Si te piden su conjunto, no resta nada. Justamente, sobre esa pregunta, vamos a explicar a continuación. ¿Ya? Sobre los subconjuntos y subconjuntos propios. ¿De acuerdo, Rubén? ¿Ya? 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 Ahí, de la torre, pregunta. ¿El vacío lo considero como subconjuntos o como elementos? Eso justamente, eso justamente, vamos a explicar a continuación con lo que voy a hacer él, ¿no? ¿Ya? Bien. Ya. Justamente, mira. Acá está. Pues, ¿sabe qué? El vacío es subconjuntos de todo conjunto. ¿Ya? El vacío es subconjuntos de todo conjunto. ¿Entendéis? Si el conjunto A tiene elementos 2.6, subconjuntos de A, para empezar, pongo el vacío. Ahí está, el vacío. Esa es su notación. Ahora, aparte del vacío, ¿sabe qué? Es su conjunto A, tiene sus conjuntos unitarios. ¿Quiénes son los unitarios? Que son subconjuntos de A, que tienen un solo elemento. ¿De acuerdo? A ver. Podría, el conjunto con elementos es el 2. Otro, el 4. Otro sería, pues, el conjunto con elementos es el 6. Pues, ¿por qué se llama sus conjuntos unitarios? Ah, porque tienen un solo elemento. Un solo elemento. Y, aparte de eso, también tiene, ¿sabe qué? El conjunto A tiene subconjuntos binarios. A ver. ¿Quiénes son los binarios? Acá vamos. Binarios. Ah, sería subconjuntos de A, pero de dos elementos. Podría 2.4. Ahora, podría 2.6. ¿Qué más? Ah, 4.6. Dime, ¿hay más? ¿Hay más binarios? No, perfecto. Si alguien me dice, sí, hay otro más. Me dice, pongo 4.2. Ah, pero un poquito. 4.2 es igual que 2.4, ¿sí? Lo estoy repitiendo, pues. Sino que está en otro orden. Es el mismo punto. Tampoco voy a poner, pues, 6.2 ni 6.4. No, estaría repitiendo. Entonces, eso nada más. Listo. Ahora, también tiene, ¿sabe qué? Subconjuntos ternarios. Ahí tiene ternarios. Uno solo. Sería, pues, subconjuntos de A de tres elementos. ¿Quién sería? El mismo punto. O sea, sería, pues, en este caso, el 2, el 4 y el 6. Es el único. ¿De acuerdo? Dime, ¿habrá cuaternarios? ¿Habrá cuaternarios? No, no. No hay cuaternarios. No hay cuaternarios. No hay cuaternarios. Está ahí nada más. Y ahora, mire, analizamos. Observación. Dime. ¿Puedes decirme tú, según lo que hemos hecho, ese conjunto A, en total, tiene cuántos subconjuntos? Cuéntame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, ese A tiene ocho subconjuntos. Ese subconjuntos. Digo. El A tiene ocho subconjuntos. Listo. Ya. Pues, ¿sabe qué? De esos juntos. ¿Quiénes son propios? Pues, son todos. Pero, excepto el mismo. Repito. ¿Quiénes son los propios? Todos. Pero, excepto el mismo. ¿De acuerdo? O sea, los propios son, fíjate. Esto. Lo borremos. Sería. Vacío, unitario, minario. Esos son los propios. Vamos por acá. 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 Propios. Listo, fíjate. ¿Quiénes son? Todos. Pero, excepto el mismo, fíjate. O sea, con esto aclaramos que el vacío es propio. ¿De acuerdo? Hay unitarios y binarios. Fíjate, dime. ¿Cuántos son propios? ¿Cuántos son propios? Ah, de los ocho quitaré uno, pero, ¿no? Quedaría siete, fíjate. Bueno, cuéntame, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, vamos por acá. Él tiene siete subconjuntos propios. ¿Listo? Siempre el número de subconjuntos propios va a ser uno menos que el total de subconjuntos. Como usted puede notar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es lo que estaban comentando adelante, ¿no? Con la pregunta de uno de ustedes, ¿no? Con esto estamos aclarando, Jórez. Estamos aclarando. Ya. Ahora, Jórez, pero para hallar esto, Jórez, también hay una formulita. Era simple. En general, el número de subconjuntos de A. Aquí es igual, A es igual a dos elevado al cardinal de A, Jórez. A comprueba en el ejemplo. ¿Cuánto es cardinal de A? ¿Cuánto elemento tiene A? Tres, ¿no? Tres. Reemplaza. Dos al cubo, sale ocho. Veintanos ocho, Jórez. Veintanos ocho. Ahora, Jórez, el número de subconjuntos propios, propios de A va a ser dos elevado al cardinal de A, pero menos uno. Va a ser uno menos siempre. ¿De acuerdo? El A tiene tres elementos. Dos al cubo, ocho, menos uno, siete. No es lo que está acá, mira. Siempre va a ser los propios. Uno menos que de tantos subconjuntos. Ya. Tres, jóvenes. Esto puede ser nuestra formulita. Un poco al gato. Listo. Ya. Se utiliza bastante, pues, en cierto tipo de preguntas. Ya, jóvenes. Bien. Ahora. Sobre esto, veamos una aplicación. A ver, a ver. Sea el conjunto A, formar los elementos, escribo en dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y catorce. Ya se pide. Pregunta. Te pregunta a ti. A ver. ¿Cuántos? Sus concursos. Tiene A. Primera pregunta. Pregúntale. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Subconjuntos. Propios. Tiene A. ¿Cuántos? Otra pregunta. ¿Cuántos? Subconjuntos. Binarios. Tiene A. Y una última pregunta, ¿cuántos subconjuntos ternarios tiene A? Bien, jóvenes. Vamos a responder esa pregunta, ¿ya? Pero primero, jóvenes, voy a tomar una fotito, jóvenes, a esta pizarrita, para luego, ¿no? Digamos, responder esa pregunta, ¿ya? Vamos a ver por acá. Pues, la parte A y la parte B, ¿ustedes lo pueden responder rápido? ¿Sí o no? Rápido lo pueden responder la parte A y la parte B. ¿Vamos a tomar una fotito, jóvenes? Bien. Bien. Vamos a ver, ya. Bien. 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 Ahí, jóvenes. Podría haber, ¿cómo el conjunto, cómo te lo dan? Quiero por acá. elementos. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. A ver, una observación, dime, ¿cuántos elementos tiene A? Cuenta. Siete, ¿no? Siete elementos. En la parte A, te pregunta, ¿cuántos subconjunto tiene A? ¿Cuál me ha respondido, no? ¿Varios de ustedes? 128, ¿no? Listo. Correcto. 128. Me ha respondido varios. Digo así. Número de subconjuntos de A. Uso esta formulita que está acá. 2 elevado al cardenal de A. Entonces, ya, 2 elevado a la 7. ¿Cuándo sale? 128. ¿Listo? Esa es la respuesta para la parte de A, Jórez. ¿Cómo veis? Usted la ha respondido. Y para la parte B, también se puede responder, ¿no? ¿Qué te pide? ¿Cuántos subconjuntos propios tiene A? Ah, usamos esta formulita, Jórez. La que está acá. Entonces, es decir, el número de sus conjuntos propios de A sería 2 a la 7, pero menos 1. Menos 1. ¿Sale cuánto, A? Ah, sale 127. Bien. ¿Están, Jórez, hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Qué viene la parte C? Jórez, te preguntan a ti, ¿cuántos subconjuntos propios tiene A? Ya. Jóvenes, este conjunto que está acá va a tener, su conjunto vacío, unitario, va a tener binarios, va a tener ternarios, va a tener cuaternarios, quinarios, escenarios, y un escenario. Pero te pregunto a ti, binarios, hay jóvenes. Yo le pregunto a usted lo siguiente, ¿no? Solamente como muestra, pongo algunos. Subconjuntos binarios. ¿Quiénes son? Son, pues, conjuntos de dos elementos, ¿no? Por ejemplo, mira, pongo el 2, 4. Otro binario, el 2, 6. Otro binario, el 2, 8. Jóye, así varios. Ya. Pues, prácticamente, ¿qué estamos haciendo? Estos siete elementos, los estamos agrupando de esos dos. Ah, por ahí ya veo respuesta de uno, usted, esa. Bien, veo respuesta, ¿no? De Rubén, de Rocío. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿De la torre está dudando? No. Listo. Jóye, mira, atiende esta parte, ¿ah? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos agrupando estos siete elementos, pero, Dios en dos. O digo así, estamos combinando estos siete elementos, Dios en dos, jóvenes. Y esa es la palabra combinación, ya. Jóye, matemáticamente, claro, una forma de hacerlo sería poner todo, ¿no? Luego contárselo. ¿De acuerdo? Pero demasiado laborioso, ¿no? Ya. Bueno, porque, mira, he puesto ocho. ¿Quién sigue después? Dos diez, dos doce, dos catorce, ¿no? Después, ¿qué sigue? Cuatro seis, cuatro ocho, cuatro diez, cuatro doce, cuatro cuatro. Luego, seis ocho, seis diez, seis doce, seis catorce, ¿no? Y así, jóvenes. Pero no lo hace de este modo, demasiado laborioso, ¿no? Muy bien. Ahí usó la palabra adecuada, Adriana, combinación. Claro. Repito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos combinando estos siete elementos, pero de dos en dos. Yo digo así. Mira, atiende. El número de subconjuntos binarios va a ser igual. La combinación que puede ser con estos siete elementos. Pero tomado de dos en dos. Yo sé que esto algunos lo conocen. De repente otros lo noto todavía. ¿Ya? Estos ustedes lo van a ver, pues, también, pues, en RM. ¿Ya? Los números combinatorios. Pues, pero, ¿cómo se calcula de manera práctica, que atiende? Por este dos. A partir de siete, pones dos factores decrecientes. Así, mira. Repito. Por este dos. A partir de siete, pones dos factores decrecientes. Siete por seis. Y por este dos, por acá, dos por uno. Ahí está. Mira, mitad uno, mitad tres. Siete por tres, veintiuno. Esa es la respuesta, jueves. Yo solamente he puesto treza, pero son veintiuno, jueves. Si ustedes lo comentan todo, va a haber veintiuno, jueves. Lo pueden verificar si desean. ¿De acuerdo? Así, ¿no? Como puso por ahí su respuesta Rubén y Rocío, ¿no? Y también, pues, Milma, por ahí. Ya. Pues, con esa idea, se puede responder la parte B. A ver, en la parte D te preguntan a ti, ¿cuántos subconjuntos ternarios tenían? Primero, como muestra, ¿quiénes son los subconjuntos? Ternarios de A. A. Serían subconjuntos de A, de tres elementos. Por ejemplo, dos, cuatro, seis. Otro, dos, cuatro, ocho. Dos, cuatro, ocho. Otro, dos, cuatro, diez. Y así, ¿no? Dos, cuatro, doce. O sea que, hay que agrupar esos elementos, ¿pero de cuánto en cuánto? De tres en tres, ¿no? Mira, estamos agrupando estos elementos, pero de tres en tres. O sea, sí, estamos combinando estos elementos, pero de tres en tres. Por ese motivo, se calcula así, ¿no? Como lo anterior, número de subconjuntos ternarios. ¿Cómo se calcula? Meantemente, número de combinaciones, que puede ser con otros siete elementos. Pero, agrupado, ¿de cuánto en cuánto? De tres en tres. ¿Cuánto es binario de dos en dos? Ternario de tres en tres. Oye, ¿cómo se calcula esto? ¿A quién de mí? Mira, por este tres, a partir de siete, pones tres factores de crecimiento. Siete por seis por cinco. Y por este tres, ponen por acá. Tres por dos por uno. Tres por dos, seis, con seis se cancela. Me queda siete por cinco. Ah, sale treinta y cinco. De los treinta y cinco. Ah, solamente he puesto dos, ¿no? Cuantan por treinta y tres más, pones. Pues, ¿cuál es idea? Usted puede responder los cuaternarios, los quinarios. ¿De acuerdo, pones? Listo. Bien, jóvenes. Entonces, esa parte está bien, ¿no, jóvenes? ¿Se entendió, no? ¿Ya? Listo, jóvenes. Listo, listo. Ya. Pues, de una vez, para terminar esta parte teórica, de una vez. Hay unos problemas, le hablan a ustedes sobre conjunto potencia. Conjunto potencia. Vamos a ver. Aguantame una fotito, ¿cuál es igual? Una fotito, ¿cuál es igual? ¿Dónde borrarlo? Bien. Bien. Gracias. Pues, pues, mira, dice El conjunto potencia El conjunto potencia de A Denotado como PDA Así que Es un conjunto Cuyos elementos Son Todos Los subconjuntos De A Repito, dice El conjunto potencia de A Denotado como PDA Es un conjunto Cuyos elementos Son todos los subconjuntos de A Algo para aclarar Un ejemplo Un ejemplo A ver Sea el conjunto A Formado por elementos Dos, cuatro, seis Como pusimos el ejemplo original Ya Entonces, es decir El conjunto potencia de A Va a ser un conjunto Cuyos elementos Son los subconjuntos de A Pues, nosotros pusimos ¿No es lo que los subconjuntos de A Era, para empezar Pusimos el vacío, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ese vacío Sería un primer elemento Del conjunto potencia También pusimos El conjunto unitario No ¿Qué pusimos? Ah, el dos con su llave El cuatro con su llave El seis con su llave Es eso También ellos Van a ser elementos Con un conjunto potencia Se la pongo por acá El dos con su llave El cuatro con su llave El seis con su llave Pues, también Podrían los binarios ¿Quiénes son los binarios? A su conjunto de los elementos Sería Podrían entonces El dos cuatro El dos cuatro ¿Qué más? El dos seis Ah, y el cuatro seis Bueno, pero ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta el conjunto Ternario Claro Que es el mismo conjunto O sea, el dos Cuatro Se Listo Listo, jóvenes E sería el conjunto potencia De A Ahora, yo les pregunto De lo siguiente Observación Tú puedes decir En este ejemplo ¿Cuántos es el carnal de A? ¿Cuántos elementos tenía? Cuéntame Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, seis Ocho 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 Ya, entonces Pero para el conjunto De cartígoles También hay una formulita Era siete En general El cardinal del conjunto Potencia de A ¿De acuerdo? Es dos elevado Al cardinal de A O sea, como ustedes notan Numéricamente ¿Qué es igual? Es igual pues Al número De cipuntos de A Pues en el ejemplo ¿Cuánto es el cardinal de A? Vale tres, ¿no? Pero las dos acúas Salió ocho Salió ocho A ver, sea por ejemplo El conjunto A M M Escribo tres, cinco, seis, ocho, diez Ahí dime ¿Cuánto es el cardinal de M? Cinco ¿Sí o no? Cinco Entonces digo lo siguiente El cardinal del conjunto Potencia de M Va a ser dos Al cardinal de M Dos a la quinta ¿Cómo sale? Sale treinta y ocho Entonces se procede así Para calcular el cardinal del conjunto Potencia ¿Ya? O sea, repito Numéricamente Concibe con el Número de ese conjunto de A ¿Ya? Listo, jóvenes Entonces justamente Esta es La teoría de Conjuntos jóvenes Pero Conjuntos Tiene Una teoría amplia Esta no es toda la teoría Conjuntos jóvenes No Entonces falta ver Por ejemplo Lo que es Lo que son operaciones ¿No? Lo que es Intervención Unión Diferencia ¿No? Complementos Esa cosa ¿Ya? Pero En base Esto diríamos Vamos a hacer Por la mente De su batería Vamos a hacer Profe Una pregunta Profe Si te dicen El número Que hay es El número De subconjuntos De conjunto Potencia de A ¿Cómo sería? Poco más Rápideme Eh Rápideme Hallar el número De subconjuntos Del conjunto Potencia de A ¿Cómo lo harías? Dos A la Conjunto potencia de A Se puede responder A ver Por ejemplo Mira Voy a tomarle foto Y te explico Más o menos En base de este ejemplo ¿Ya? Voy a tomarle foto Un ratito Bien Bien Listo Vamos a ver Profesor Usted ha puesto El número Cardinal de A No sería 3 ¿Por qué pone 8? Ahí en su ejemplo Tiene razón Tiene razón No 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 es A No es A Esto que está acá es El cardinal Del conjunto Potencia de A Así es ¿Ya? Cardinal del conjunto Potencia de A Es 8 ¿Está bien? O sea El P de A ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y para Ayer Tu formulito Es esto ¿No? Pero bueno Esa razón Tiene razón Gracias Ahora sí Borro esto ¿Algo para nuevamente? ¿Crees? Cardinal del conjunto Potencia de A 8 La foto Ya La pregunta que me hacías Mira Por ejemplo ¿Qué pasaría si ustedes le preguntan Ese conjunto M O sea ¿Cuántos conjuntos tiene el conjunto potencia M? Algo sí me preguntaba ¿Cierto? Mira ¿Qué pasaría si ustedes tienen el conjunto M? Te pregunta ¿Cuántos conjuntos tiene el conjunto potencia M? Ahí está Creo que está Con problemas Por el que es un material ¿No? Y como Dos problemas Está en la pregunta de 18 ¿No? Y la 21 Que se repite Sí Ya pues mira A ver A ver Ponlo acá Un Ponlo acá Ponlo acá Ponlo acá Un Ponlo así mira El A ¿Qué pasaría si este conjunto Te preguntan A ti ¿Cuántos conjuntos Tiene el conjunto potencia de A? Mira Tú primero haces esto Mira ¿Cuál es el cardinal de A? Es 3 Ya ¿Cuál es el cardinal del conjunto potencia de A? Esta formulita Dos al cubo Ocho Ya Ahí estoy de acuerdo ¿No? Si a usted le preguntan El cardinal del conjunto potencia de A la respuesta es 8 Dos al cubo 8 Hemos solo esta formulita que está acá Pero la pregunta que tú haces Es esta ¿Cuál es el número De sus conjuntos Del conjunto potencia de A? Pues ¿Cómo era ¿Cómo era el número de sus conjuntos de B? De un conjunto de M cualquiera Era así ¿No? Dos elevados al cardinal de M ¿Sí o no? Así era ¿No? Porque empezó al comienzo Ya Cuando es El conjunto de M Pones acá como exponente El cardinal de M Ya Pues para acá Es el P de A Entonces Usa esta formulita ¿Ya? Dos Elevado al cardinal De P de A Joaquín Entonces Esto es otra fórmula Esto es igual ¿Cuánto es el cardinal de P de A? Ocho Ah sería Dos a la ocho ¿Y cuánto es dos a la ocho? Ah Sale en este caso ¿Cuánto? Doscientos Cincuenta y seis Ya Para este conjunto de M Esa es la respuesta Si ustedes le pidieran El número de sus conjuntos Del conjunto potencia de A ¿De acuerdo? Esta es la respuesta Para este conjunto de M ¿Estamos? Gracias Gracias A ver jóvenes Sí, sí Dime Dime Gracias Digo ¿Pregunta? Ya muy bien No Jóvenes Ya jóvenes Ahora sí Ya Con lo que es muy avanzada Hay varios problemas Que ustedes tranquilamente Lo pueden hacer Y ya no lo voy a tocar A ver Por ejemplo Le voy a explicar la pregunta ocho Jefe Pero no puede pasar las claves Por favor Las claves Claro Lo que va a dejar Claro Sí La clave Lo voy al final ¿Qué le parece? Añadme la clave De este material Ya Pregunta ocho Dice Dice Mira Para el conjunto Comparable Ah mira jóvenes Con esto aclaramos Joder ¿Cuándo se dice Que estos puntos Son comparables? ¿Sabes cuándo? Cuando uno de ellos Está incluyendo El otro Jóvenes O sea Digo así Mira Mira A jóvenes Y así Nota Si A está incluyendo B O B está incluyendo A O sea Cuando uno de ellos Está incluyendo El otro Tú puedes decir entonces Que el A y B Son comparables Ya Bien Por ejemplo El A igual Que sea Por manera Dos Seis Diez Doce Dieciocho El B que sea Dos Diez Dieciocho Yo te pregunto Dime El A está incluyendo B No no Pero al revés B está incluyendo A Si no Observación Digo Como B Está incluyendo A Entonces A El A y B Son Conjuntos Comparables Este es un ejemplo De conjuntos comparables ¿De acuerdo? Muy bien Jóvenes El problema Dice Para dos conjuntos Comparables Donde uno de ellos Tiene tres elementos Más que el otro Jóvenes Ahora los siguientes C A y B Conjuntos Comparables O sea Quiere decir que Uno de ellos Está incluyendo El otro ¿Pero qué me dice? Uno de ellos Tiene tres elementos Más que el otro Hago esto Vivo es Candelar de que sea Tal como K Y el candelar de B Que sea Como uno Tiene tres más Que el otro Vale Pongo K más tres ¿Está bien? Listo Ya Una pregunta Una pregunta Son comparables Uno de ellos De que el otro Ya O sea Su gráfica Es así Pues dime ¿Quién Está incluyendo En quién? Según esto ¿Tú me puedes decir ¿Quién Está incluyendo En quién? A en B O B en A ¿Qué me dices? A en B Pasó el vendedor Pues Se ríe Bueno A en B Muy bien A en B Correcto A en B Porque A Tiene menos elementos Que vencelo Claro Entonces Por ser comparables Uno de ellos Contiene el otro En este caso A en B ¿Qué dice? Se cumple que la suma De los cardinales De esa parte Se cumple que la suma De los cardinales De su conjunto potencia Es 576 Jóvenes Puse esta formita ¿Cómo se expresa El cardinal De su conjunto potencia De A? Sí, mira Dato Cardinal del conjunto potencia De A Más Cardinal del conjunto potencia De A ¿Eso es igual a cuánto? Es 576 Pero dime ¿A qué es igual Cardinal del conjunto potencia De A? Ahí está Puse la formulita Sería Dos Elevado al cardinal de A ¿Qué vale cuánto? K Más Ahora Cardinal del conjunto potencia De A Sería Dos Elevado al cardinal de B ¿Qué vale cuánto? K Más Tres ¿Igual a cuánto? 576 Ya está Jóvenes Solamente estamos usando Esta formulita Jóvenes ¿No? De justamente De cardinal del conjunto potencia Nada más Pues ahí sale K Lo que viene Es la parte operativa Muy bien Por ahí ya Lo resolvió De la torre ¿No? ¿Cuál es el método? Mira Factoriza lo que se repite Factoriza 2 a la K ¿Qué te queda? Uno más Si acaso a la K ¿Qué te queda? 2 al cubo Listo ¿Igual a cuánto? 586 Ya Tengo 2 a la K Por Esto es 8 más 1 es 9 ¿No? El 9 pasa a dividir Jóvenes Ah Entonces ¿Cuánto es 586 Entre el 9? A 6 es 54 Nuestro 3 0 Ah sale es 54 Listo Jóvenes 2 a qué exponente Me da 64 Ah Pongo acá Observación 6 ¿Cuánto es acá? 6 Muy bien 6 6 Correcto 6 Ahora vamos a la pregunta Vamos a la pregunta Dice ¿Cuántos juntos propios Tiene la unión de ellos? Jóvenes Piden esto Piden lo siguiente Jóvenes El número De sus conjuntos propios De la unión de ellos O sea de A unión B Jóvenes Jóvenes Usa la formulía De sus conjuntos propios Sería 2 Elevado Al cardenal De la unión Pero como es propios Se le resta 1 Jóvenes Perfecto Pues una preguntita Si K vale 6 Entonces El A tiene 6 elementos Aquí le pongo 6 El B tiene 6 más 3 9 B tiene 9 elementos Ah Si K es 6 ¿Cuánto va acá? 13 ¿No? Repito El A tiene K elementos K vale 6 Ahí está Luego lo paso a Carlos Para que se vea Cardenal de A Es igual a 6 Y cardenal de B Es igual a cuánto? 6 más 3 Que te da 9 Ahí está Listo A tiene 6 elementos B nueve elementos Esto más esto De sumar 9 Ahí está Joder pero Quiero que te des cuenta De lo siguiente Es justamente La parte de operación Joder En este gráfico No es cierto Que la unión De A y B Es igual a eso La unión de B Es igual a B Y B ¿Cuántos elementos Tiene? 9 Ah Entonces Digo los 7 mil En la unión Hay 9 elementos Sería 2 a la 9 Menos 1 Repito La unión de A y B Tiene 6 más 3 9 elementos Opera ¿Cuántos 2 a la 9? A sale 512 Menos 1 Sale 511 Esa es la respuesta Joder Para este problema ¿Cuál es la clave? La A En este caso ¿Ya? Bien jóvenes Joder Revisemos a ver La pregunta La pregunta 15 Pregunta 15 ¿Qué dice? La pregunta 15 ¿Cuál es propios? Es 2 a la 9 Que es 512 Pero menos 1 Por ser propios Listo Ya Pregunta 15 ¿Qué dice Miguel? Dado los conjuntos iguales Le dan el conjunto A Formar los elementos Tal como A cuadrado más 3 B más 1 Y el B ¿Qué es igual a cuánto? 13 19 Ahí está Dice ¿Considera y veinteros? Indique la suma De los valores Que toma A más B Joder Dice Indique la suma De los valores De A más B Joder Con la pregunta Da a entender Que A más B Tiene más de un De una posibilidad De bien La suma De los valores Que toma A más B Seguramente Hay varias posibilidades Vamos a ver Pues El problema dice Que los conjuntos Son iguales Digo así Como A es igual a B ¿Qué se dice? A debe entender Los mismos elementos ¿De acuerdo? Entonces Este A cuadro más 3 Debe ser igual a uno De ellos Y B más 1 Es igual al otro ¿Sí o no? Joder Una posibilita ¿Será posible Que A cuadro más 3 Se igual a 13? O sea El A cuadro más 3 ¿Será posible Que sea igual a 13? A resuelve El A cuadro sería ¿Cuánto? 10 Joder Yo te pregunto ¿Habrá un entero Que le va a cuadro T de 10? No, no Ah, eso no es posible Joder Ah, entonces Si el A cuadro más 3 No es igual a 13 Tiene que ser igual a 19 Entonces, ¿cómo regamos? El A cuadrado Más 3 Tiene que ser igual a cuánto? A 19 ¿De acuerdo? En consecuencia El otro elemento ¿Qué es B más 1? B más 1 Tiene que ser igual a 13 Listo Hay que resolver eso De acá Dime ¿El A cuadrado Es igual a cuánto? Si el A cuadrado Tiene que ser igual a 16 Y de acá El B Igual a 12 Listo Una preguntita Si el cuadrado Es igual a 16 Entonces Pues el A Tiene dos posibilidades Dime ¿Qué valor puede ser Bela? ¿Quién me dice Bela? 4 Puede ser 4 ¿Y qué más? Minus 4 Claro 4 y menos 4 Claro, muy bien O sea que El A puede ser 4 O también puede ser menos 4 ¿Por qué menos 4? Porque menos 4 Te da 16 ¿No? Listo Toma en cuenta Que el programa dice Que hay veces un entero O sea Puede ser negativo Ya Yo te pregunto lo siguiente A ver Luego decimos lo siguiente El A más B Pues Para 4 B12 ¿Cuánto vale el A más B? A 4 más 12 Que tenga 16 Y para A menos 4 B12 Súbate 1 Menos 4 Más 12 Menos 4 más 12 ¿Cómo sale eso? Eso último Eso por acá Muy bien Me responde por ahí 8 Muy bien Sale justamente 8 Conclusión El A más B Puede tomar 2 posibilidades ¿Qué te piden a ti? Lea la pregunta La suma de los valores Que puede tomar el A más B Muy bien Les piden sumar Esos valores 16 Más 8 ¿Cómo sale? Sale 24 Esa es la respuesta En este caso Ya Bien jóvenes Profesor Sí Profesor Este Puedo repetir ¿Por qué A al cuadrado Más 3 Lo compara Con 19 Y no con 13 Esa no lo puede ver Por favor Ya muy bien Sí, sí, claro ¿Qué pasaría Si Si el A cuadrado Más 3 Eso lo puse Al comienzo Tú le iguales a 13 Resuelve eso Mira El A cuadrado Sería cuando 3 pasa a restar Me queda 10 Yo pregunto ¿A qué habrá solución? ¿Habrá un número Entero que le va Al cuadrado T a 10? No hay No No existe Ah, por ese motivo Esta posibilidad Pues no se considera No se considera Porque no hay solución Como eso no es posible Entonces elige un voto ¿No? Que debe ser igual a 19 ¿De acuerdo? Listo Sí, pero Oye jóvenes Profesor Sí Yo fui En el 18 Usted puso una nota Pero lo borró No sé si puede No te escuché No te escuché En el ejercicio 8 Usted puso una nota No sé si lo puedo anotar A chiquito Ah, ya 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 se lo voy a poner para acá Si puso una nota Lo borré Puede ser Bien, ya Bien, ya Bien, ya Bien, ya Si A y B Son comparables Bien, ya Se cumple Lo siguiente Que A está incluido en B O B en A Es otra forma de ponerlo O sea Si hay división comparables ¿Qué se cumple? Que uno de ellos Está incluido en B Ya sea en B O B en A ¿De acuerdo? En nuestro caso El A está incluido en B Por ser comparables ¿De acuerdo? Listo Bien, profe Gracias Bien Listo Pues, ¿sabe qué? Entonces Por el día de hoy Nos quedamos Ah, me pedían la clave, ¿no? Damos la clave De un problema ya Tengo una clave por acá Para que ustedes lo veriquen La siguiente semana Vamos Sí, dígame La siguiente semana Vamos a avanzar La semana 2 O los últimos problemas O vamos a terminar los problemas Voy a En este material Tiene en sí Dos temas Uno es conjuntos El otro es La parte, ¿no? De numeración Con lo que es Eh Cuatro operaciones Entonces Eh En la próxima clase Yo básicamente Voy a revisar Del problema 26 Al problema 40 De todas maneras De repente por ahí Ustedes van a practicar el tema Aún un problema De conjunto También lo puede hacer Que ustedes crean conveniente ¿De acuerdo? Pero Practíquenlo ¿Ya? Entonces Aún un problema De repente que no les sale Lo hacemos ¿No? Pero básicamente La parte de numeración Y la parte de porción animética Ya Listo Entonces Eh Le doy una clave De los problemas Que tengo acá Miriam De unos problemas Hicimos ¿De unido o no? Ya Pues la pregunta 3 La clave la D Dedo El cuatro La E Cinco Casa Seis Beso Siete Avión El ocho Dicimos ¿No? El nueve Enano El diez Beso Once Beso Doce Enano Trece Beso Catorce Enano Quince Dicimos El quince Dieciséis E Diecisiete E Dieciocho Casa Diecinueve Dedo Veinte Beso Veintiuno Casa Veintiose La C Veintitrés Beso Veinticuatro C Veinticinco Ah Hasta ahí Hasta ahí lo tengo Ya Listo Muchas gracias Jóvenes Yo sé Puede repetir La veintiuno ¿Qué número? Veintiuno Veintiuno ¿Qué número? La veintiuno 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 Veintiose Listo Algo más Ya Listo Entonces la otra semana Este Va a continuar O Ya Va a pasarse La semana Dos No Voy a continuar Con este material Sobre todo La última parte Los últimos problemas Sobre todo Del veintiséis Hacia adelante Ya Gracias Muchas gracias Hasta la próxima Nos vemos Vamos a ver